Buenos días, Noemí, comenzó tu clase. Buenos días, Noemí, Tomás Villegas, buenos días. Francisca, buenos días, ¿qué está cómoda? Buenos días, vamos a vigilar que no haya nadie en externo. Vamos a comenzar la clase con la tercera parte de la vida y alimentación saludable. Yo les pedí que por favor tuvieran algún alimento a la mano para trabajar en esta clase. Si no lo tienen, vayan a buscar lo que tengan en la despensa o lo que tengan a la mano. ¿Qué tienes, Vicente? ¿Puede ser una manzana o algo? ¿Cualquier cosa? No, que tengo una etiqueta. Ah, que tengo una etiqueta. No tengo nada. Puede ser un tallarín, puede ser una galleta. Ah, ya, no tengo nada de galleta, pero le voy a decir a mi papá. ¡Papá! Buenos días, Noemí. Buenos días, Profe. Tienen que tener a la mano algún producto alimenticio. Con etiqueta. Muy bien, Noemí, como siempre. Ya, vamos a comenzar la clase entonces. Ya. Noemí te escucho. Noemí, comencemos. Ante la actitud de los productos que se exponen en un supermercado, una parte de los consumidores, nosotros, seleccionamos muchas veces los productos basándonos en el nombre de la marca, la presentación, estética del envase o la recomendación de otra persona. Ya. Generalmente nosotros vamos al supermercado o a algún negocio y compramos un producto en lo bonito que es el envase. Ya. O si otra persona nos recomienda comprarlo o bien la marca. Ya. Pero ahora nos vamos a interiorizar y nos vamos a a preocupar de aquellas etiquetas alimenticias. Informe nutricional se llama. Ya. Ya. Francisca te escucho. Lo del tallerino o lo del powerpoint? Lo del powerpoint mi amor. Empezamos ya a interesarnos por las etiquetas nutricionales. Para seleccionar mejor los ingredientes se formarán parte de nuestra dieta y así repercutirán en la salud del organismo. Ya. El organismo. Nos vamos a interesar por las etiquetas nutricionales. La información nutricional que nos dan los productos envasados. Ya. Porque los productos que no están envasados no tienen informe nutricional. Solamente lo que uno sabe. Matías Velázquez, te escucho. No siempre es fácil descifrar completamente la información contenida en la etiqueta. Por ejemplo, los símbolos utilizados para dar la información suelen ser muy pequeños o difíciles de percibir. Te invito a ver esta imagen donde se explica el detalle de la regla sobre etiquetada alimentaria con las indicaciones indispensables para el consumidor. Ya. Vamos a empezar a interiorizarlo entonces en la etiqueta. Lamentablemente, si ustedes me ven acá. Bienvenida Martina. Tengo yo este informe nutricional que tiene letras muy chiquititas. Ya. Tenemos que tratar de ver el contenido de lo que vamos a consumir. Porque eso percibe que nuestro organismo esté limpio y saludable. Ya. Ahí tenemos del informe nutricional. Hay cinco ya importantes informes que nos dan las etiquetas. Ya. Vamos a empezar con el número uno, pero vamos a leer cómo interpretar estas etiquetas nutricionales. Martina, te escucho. Obligo a los fabricantes a mostrar en sus productos los datos imprescindibles que han de aparecer en las etiquetas. Disponemos así de la información pura. Cifras, proporciones, unidades de medida, referencias, en definitiva, que solo se convierten en verdadero conocimiento a través de su correcta interpretación. Ya. Muchas gracias. Vicente, te escucho. El último párrafo. Además de visualizar la denominación del producto, es fundamental que al comprar un alimento, prestemos atención a la fecha de vencimiento o caucidad del producto. Así como también a su ingrediente y a su forma de conservación. Ya. Nos vamos a interesar entonces acerca de la cantidad que debemos consumir porque un envase te dice una porción y la cantidad completa que tiene el producto. Hay un manual de instrucciones que este es para adultos, pero la idea es que nosotros también sepamos lo que vamos a consumir. Ya. La importante regla, entonces yo le dije que eran cinco, pero más abajo del informe nutricional hay más. Ya. Ahora, Maite Urbina, el número uno. El tamaño de la poción nos da el valor ético y el contenido en gramos de los nutrientes. grasas, hidratos y proteínas, y algunos nutrientes, tal colesterol y calcio, del producto por 100 gramos o 100 ml. La poción, la poción por ración, da la orientación de la cantidad recomendada de este producto en la ingesta. La poción, la poción para la producción nos da el valor energético y el contenido en gramos de los nutrientes en el 100 gramos. Ya, se te escucha entrecortado. Pero acá, si nosotros vemos el producto, tienen su producto a la mano, ¿verdad? La primera parte ya dice la porción. Martina, ¿qué tienes tú ahí? Unas galletas de limón. Unas galletas de limón. ¿Y está el informe nutricional en las galletas de limón? Sí. Aparte del informe nutricional, ¿tiene etiquetas negras? Sí, tiene tres. ¿Tiene tres? ¿Es alto en qué? Alto en calorías, alto en grasas saturadas, alto en azúcares. Nadie te dice que no te la comas, pero en una porción. ¿Y qué dice el informe nutricional? ¿Ese es para una persona? Porción, un paquete. Sí, porque trae poca, paquete igual. Ya. Esa es un paquete individual. Pero ahí lo importante de ese envase es la etiqueta negra, que te dice stop. Piensa bien si te las vas a comer. Porque tiene tres de los cuatro, ¿ya? Etiquetas negras que vimos en la clase anterior. Entonces, tú vas a ver si te la comes o no, porque es alto en varias cosas. ¿Ya? Es rico. Pero cómetelo de a poquito, no te lo comas todo al tiro. ¿Ya? Porque eso después puede pasar la cuenta. ¿Ya? Vamos a ver el número dos. Noemi. Cantidad de calorías. La cantidad de energía que aporta este producto. Podemos encontrarla interpretando en kilocalorías. Las calorías indicadas equivalen a una porción del alimento. Las calorías de las grasas indiquen cuántas calorías de grasa hay en una porción. Ya. En la parte de abajo de la porción está la cantidad de calorías que tiene el producto. ¿Ya? Las calorías de grasas indican las calorías de una porción. ¿Ya? Y la porción completa del producto. ¿Ya? Número tres. Tomás Villegas tiene la cámara apagada, pero ¿tienes micrófono? Tomás Villegas. Ahí está la cámara apagada que pudo prender. Ya Tomás, te escucho. ¿Escucha? Sí. Sí. Lo que pasa es que se apaga a veces como que se tapa en 10 y después se apaga. Ya. ¿Leo? Sí. Ok. Todo, ¿cierto? Exacto. Ya. ¿Cómo los nutrientes en una porción de alimento contribuyen a su dieta de área total? Debe utilizarla para escoger los alimentos que son altos en los nutrientes. Las necesidades nutricionales dependerán del activo que esté físicamente. Ya. Aquí vamos a ver el porcentaje. Al costado de la etiqueta, en este lado, tienen porcentajes. ¿Ya? Es el porcentaje de los nutrientes. ¿Ya? Y eso va a depender de la, por ejemplo, la cantidad de nutrientes que ustedes deben consumir no es la misma que yo debo consumir. ¿Ya? Todo depende de lo activo que esté el cuerpo. ¿Ya? También depende de la edad, depende del sexo, depende de hartos factores, digamos, para ver los nutrientes que debemos consumir. Número cuatro, Damián Núñez. En esta sección, en esta sección tiene el, en el tipo de grasas que incluye el producto. Es importante recordar que aunque hay grasas malas, también existen las grasas no tan malas, saturadas, que debes ingerir en un máximo de 20 gramos al día. Y puedes encontrar en las carnes, quesos, huevos. ¿Qué comidas que consumidas con moderación son muy saludables y nos ayudan a mantener nuestro organismo con un correcto funcionamiento y equilibrio? Las no tan malas las encuentras en aceites vegetales, como el aceite de oliva, frutos secos, nueces de almendras, avellanas y semillas de sésamo, lino, chía y calabaza. Ya. Generalmente decimos que las grasas son malas. Aquí no hay ningún alimento que sea malo, si se come con moderación. Hay grasas no tan malas y hay grasas buenas. Así les vamos a llamar ahora, ya. Porque ninguna grasa es mala, ya. Pero se recomienda, como vimos la pirámide alimenticia, las grasas están en el vértice de la pirámide, que debemos consumirlas pero en pequeña cantidad. Por eso les digo yo que no hay grasas malas. Hay grasas no tan malas, hay grasas buenas, ya. En el vértice de la pirámide también están los dulces. Los dulces pueden consumirlos, nadie les dice que no coman. Pero con moderación está permitido. Número cinco. Vamos a pedirle que lo lea. Vamos, vamos a decirle a Jerez también de nuevo que lo lea. Ya. Aporte de hidratos de carbono y de proteína. Aquí hay que tener en cuenta el porcentaje de azúcares que nos da la etiqueta. De manera que si hay más de 10 gramos por 100 gramos de producto, es un alimento alto en azúcares. Es moderado si tiene entre 2 y 10 gramos y bajo si contiene menos de 2 gramos. Ya. Entonces aquí tenemos los aportes de hidratos de carbono en nuestro informe nutricional. Después vamos a ver los informes que tienen ustedes, ya, uno a uno. Fibra. Noemí. Este número 6, no todos lo tienen, no todos los productos tienen esta información. Pero yo las quise colocar para que ustedes más o menos aprendieran a leer lo que es un informe nutricional. Ya, Noemí, te escucho. La fibra es un valor muy importante de la etiqueta. Porque cuanto mayor sea su valor, más tardará en digerirse y más satisfecho quedarás. Pero además también mejorará el tránsito intestinal. Y ahí tenemos el choclo, tenemos la palta, los porotos, la pera, la lenteja, el pan integral, la manzana, la avena, el brócoli. Ya, eso es alto en fibra. Ya, y eso va de acuerdo también a cada organismo. Vamos a ver las proteínas. Maite Urbina. La foto. Ya que nos ayuda a recuperar las fibras dañadas durante el ejercicio. De manera que debéis escoger alimentos que contengan unos valores altos o médicos proteínas como las carnes, pescados, huevos. Ya, los altos en proteínas entonces tenemos las carnes, los pescados, el huevo, ya. Debemos escoger alimentos altos en proteínas, ya. Y hay que resaltar lo importante que es la lectura de la etiqueta alimentaria antes de adquirir un producto. Que no nos pasen la cuenta de un eslogan bonito, vamos a consumirlo si el producto no tiene el valor energético de cada cuerpo, ya. Ahora, Francisca, te escucho. Hay que resaltar lo importante que es la lectura de las etiquetas alimentarias en través de adquirir un producto. ¿Sigo? Sí, siga. Debería convertirse en una costumbre para todos los consumidores con lo que sería más difícil dejarse engañar por un eslogan supuestamente saludable. o por imágenes no demasiado fieles a la hora de adquirir productos seguros o con un elevado impacto medioambiental. Medioambiental. Sí. Ya. Entonces, como les decía yo, no dejarse engañar por un eslogan que supuestamente es saludable, ya. O imágenes demasiado fiables que a la hora de adquirir productos es elevado en. Por ejemplo, el paquete que tiene la Martina Jerez, el paquete de galletas, tiene un color muy llamativo, pero tiene esas etiquetas negras que te dicen stop. No lo consumas o ve lo que puedes consumir. Dato curioso que deberías saber, los cinco mejores alimentos para desayunar. Vamos a hacer una actividad, van a prender sus micrófonos, ya. Vamos a prender los micrófonos, activarlos, todos. Ya, todos los, todos activados. Ya, Javira Quiroz acaba de... Ya. Yo voy a leer el uno y voy a decir un nombre para que lea el dos. Ya. Y esa persona que lee el dos va a decir el nombre de un compañero para que lea el tres. Ya. Y el que lee el cinco va a decir a otro compañero para que lea nuevamente el uno. Comienzo yo. El huevo es rico en proteínas. Tienes menos posibilidades de que tengas hambre y conserva tu masa muscular. Matías. Yogurt. Es una gran fuente de calcio. Martina. Leche. Le puedes agregar frutas, semillas. La Francisca. Avena. Es una fuente de carbohidratos antioxidantes y ayuda a reducir el colesterol y tiene proteínas. Noemí. Frutas y verduras. Está llena de vitaminas y minerales. También. El huevo es rico en proteínas, tiene menos probabilidades de que tenga hambre y conserva tu masa muscular. Tomás. Tomás. Tomás Villegas. Ya. Se cortó la cadena. La idea es que no se corte la cadena, pues. Siga Vicente. Dos. Es rico en proteínas. El yogurt, ¿verdad? Sí. Yogurt. Es rico en proteínas y es una gran fuente de calcio. ¿A quién? ¿A quién le da el pase? No sé. No sé. No sé. Matías Velázquez, ¿sigues tú? Leche. Lo puedes agregar frutas y semillas. Noemí. Yogurt. Avena. Es una fuente de carbohidratos antioxidantes y ayuda a reducir el calcio de aire y tiene proteínas. Frutas y verduras están llenas de vitaminas y minerales. La idea es que hubiese sido más activo. Apaguen los micrófonos entonces ahora. Y los ocho vasos de agua al día. Vicente, te escucho. Para mantenerte hidratado, toma seis a ocho vasos de agua al día. Entre paréntesis, dos litros. Ya. Perfecto. Aquí, para mantener hidratado la mente y el cuerpo, tienen que consumir agua. Aunque los alimentos tienen agua, también deben consumirla aparte. Un agua pura. Ahora vamos a realizar la guía en conjunto. Vamos a colocarla. Y antes de comenzar, voy a preguntar a los asistentes. Martina Jerez está. Noemí Méndez está. Francisca Núñez está. Damián, sí. Javiera Quiroz, sí. Javiera Quiroz en la clase pasada no estuvo. Benjamín Rodríguez. No, no está. No está. Gracias. Vicente Rojas, sí. Martín Sánchez, no. No. Alexandra Sánchez, no. Daniela Tapia, no. Maite Urbina, sí. Ángel Valenzuela, no está. No, el Ángel no. Constanza Valenzuela. Tampoco. Tampoco. Matías Velázquez, sí. Tomás Villegas, sí. Y Millaray, estamos. Ya. Esta guía tiene que... Bueno, ya vimos los informes nutricional que son las etiquetas de los alimentos. Ya. Y vamos a trabajar con el alimento que ustedes tienen a la mano. Ya. Matías Velázquez, ¿qué es lo que tienes tú? Muéstralo en pantalla. Profe, yo la anterior semana sin querer hice la guía. O por lo menos algo. Ya, hágalo. Yo igual hice la guía. Muy bien. La semana antes pasada creo que la hice. ¿Cómo? Si yo la mandé el marco. ¿Cuándo la mandó? Yo la mandé el marco. ¿Cuándo la mandó? Esa, ¿no? Ya, Javiera Quiroz, ¿por qué tiene su cámara apagada? Ahí está. Ya, te escucho... Matías Velázquez. Ya, yo fui a buscar... ¿Qué es lo que tienes? Muéstralo en pantalla. ¡Oh, ya! Primero que todo, ¿qué es lo que tenemos que ver? Las etiquetas, ¿no? Las etiquetas negras. ¿Alto en qué? Alto en azúcares y alto en calorías. Ya, y el producto es un... Un... ¿Cómo? ¿Qué es lo que es? Un dulce, ¿no? ¿Un dulce? Sí. ¿Ya? ¿Y cuál es el informe nutricional que tiene? Si es que tiene... A ver... Porciones. Acuerde que las porciones primero. Seis unidades. Tres unidades. Seis. Seis unidades. Ya, entonces, ¿no te lo puedes comer completo? No. Ya, la porción es para seis personas. Muy bien. Después... ¿Qué seguía? Las azúcares, ¿no? Ya. Ya, dice que tiene... 66 gramos en total. Ya, eso quiere decir que si tiene la etiqueta alto en azúcar, el informe nutricional está claro. Ya, es alto en azúcar. ¿Ya? ¿Qué más tiene? Dice... Carbohidratos. En total son 82 gramos. Ya. Luego tiene proteínas, que son 3,5 gramos. Ya. Y grasas totales, dice, son 0 gramos. Después, grasas saturadas, que también son 0 gramos. Y fibra. Fibra tiene también 0 gramos. Y sodio tiene 22 mg, que no es como hoy. Ya. Perfecto. Lo que pasa es que ahí, lo más importante son las etiquetas negras. Porque no... Bueno, dice que es alto en azúcar y alto en... En calorías. En calorías. Pero grasas no tiene. ¿Ya? Veamos el producto. Mientras menos etiquetas tenga, mucho mejor es para el organismo. ¿Ya? Yo tengo acá, por ejemplo, la avena. Si ustedes ven acá, no tiene ninguna etiqueta negra. También tengo acá las azucaritas, que son muy ricas. Ya. Tampoco tiene etiqueta negra. Pero... Tengo acá, que a mí me gusta mucho. Tiene dos etiquetas negras. ¿Ya? Entonces, aquí dice, alto en azúcar y alto en calorías. Lo puedo consumir, pero en pequeña cantidad. Y tengo el milo, ¿ya? Que también tiene etiquetas negras. ¿Ya? Que lo puedo consumir, pero en muy poca cantidad, porque es alto en calorías y alto en azúcar. ¿Ya? Francisca, ¿qué es lo que tienes tú? Tengo... Ya. Fideos. ¿Se da cuenta que no tiene ninguna etiqueta negra? Sí. Ya. ¿Para cuántas personas? ¿Cuál es la porción que dice el informe nutricional? Dice porción un quinto. ¿Cómo? Un quinto. Un quinto. Eso quiere decir que la porción es para cinco personas. Sí. ¿Ya? O sea, no pueden comer ese paquete entre tres. La idea es que sean cinco personas. Por eso el informe nutricional es para cuando ustedes lo preparen. ¿Ya? ¿Qué más tiene, Francisca? Eh, cien gramos una porción. Ya. Entonces, ¿es un paquete de medio kilo? Sí. Ya. Perfecto. Aquí tengo a Vicente, que tiene un vaso de leche. Un... Bien. Está súper producido, Vicente. Muy bien. Puse una cartella verde. Perfecto. ¿Qué es lo que tienes ahí? Un... 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 Un colacao. Un colacao. Un colacao. Tiene, eh... Etiquetas negras. Es que no vi, tía. Siempre te saqué una imagen del Google. Ah, ya. ¿Pero qué tienes en la mano? Te vi una fruta. Ah, espere. Espere, se cae la pantalla verde. Qué ingenioso. Después me enseñas cómo hacerlo. Una manzana. La manzana. La manzana. La manzana no tiene un informe nutricional porque es vendida a granel. Ya. Esto es... Es saludable. Muy saludable comerse una manzana. Yo creo que a largo plazo vamos a tener este informe nutricional que tienen los productos que se venden sueltos. ¿Ya? No tienen informe nutricional porque son muy saludables. ¿Ya, Vicente? Sí. Ya. ¿Quién quiere seguir? Martina. Perdón. Noemí. Martina ya me dijo. ¿Qué tienes tú, Noemí? Buenas. ¿Ya? ¿Tiene etiquetas negras? No, porque es avena. No, porque es avena. Porque es muy saludable. Muy bien. Cuéntame y... ¿Cuál es el informe nutricional que tiene? ¿Dónde están esas letras chiquititas? Acá al costado. Tiene una porción de dos o media taza de té y aproximadamente una cedida para 17 porciones. Ya. ¿Para cuántas personas? 17. 17 porciones. 17 porciones. Ya. Ese... Si tú lo consumes a diario es una porción y ese paquete entero es para 17 porciones. ¿Ya? Eh... ¿Qué más tiene? Eso es muy saludable la avena, ¿eh? Muy saludable. Tiene 400... Por cada 100 gramos tiene 401 calorías. Y por cada porción tiene 120 calorías. Ah, muy bien. ¿No tiene fibra? Debe ser alto en fibra, debe ser muy bueno. Sí, tiene fibra alimentaria, dietética, soluble e insolubre. Perfecto. Ven que la fibra también es muy importante, es un producto saludable. ¿Ya? Eh... ¿Quién más quiere? ¿Quién más tiene su producto a la mano? Su alimento. Javiera, ¿lo tienes? Bienvenida. No tiene nada en la despensa, no tiene un tallarín, no tiene... Un dulce... Ya Tomás Villegas. Vaya a buscar algo a la despensa, cualquier cosa. Hasta un tarrito de atún sirve. Tomás Villegas, ¿qué es lo que tienes tú? Una galleta. Ya. Esa galleta es una... Serranito. ¿Tiene etiqueta negra? Eh... sí, tres. ¡Tres! ¡Stop! ¿Te la vas a comer? Probablemente sí. Pero en pequeña cantidad, ¿no te la comas todo porque es alto en...? Eh... en todo, en azúcar, en grasas saturadas y en calorías. Ya. ¿Qué forma tiene la etiqueta negra, Tomás, del tránsito? ¿A qué se parece una etiqueta roja que nosotros vemos siempre? Ni idea. Yo no sabré mucho... El disco pare. El disco pare, la etiqueta negra, tiene la forma de la etiqueta del... del tránsito que el del disco pare. ¿Ya? Por eso te dice... ¡Stop! ¿Ya? En la misma forma. Por eso te dicen el informe nutricional que es alto en... Entonces... ¡Para! ¿Ya? Porque si sigues de largo, si comes una o más, te va a pasar la cuenta. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué más tiene tu galleta serranito? Eh... El contenido en esto tiene 24 gramos. ¿Ya? Y... Y... Y eso es como lo que les veo, ¿no? Ya. ¿Quién más tiene un producto a la mano, Javiera? Me dices que estás en otro lado. Ya. No hay problema. ¿Quién más? A ver, vamos a ver acá. ¿Quién puede...? Eh... Vamos a ver... Vamos a ver... ¡Francisca! ¡Francisca! ¿Qué es lo que tienes tú? Ahí, Vicente puso alto en azúcar. Voy a decir a mi papi que me traiga otra cosa. ¿Ya? No, no. Está bien ahí, ¿verdad? Que usted ya me lo dijo. Ya, vamos a continuar entonces con la guía. Tengo papas fritas y me las comí casi todo ayer. ¡Uy! Es que alto en grasa. Un paquete entero. Pero, ¿individual? Sí. Nada. Un paquete... Un pote de yo, un pote de mi mamá y un pote de mi hermana. Así. Ya. Vicente, ¿cómo hace esa producción? Cuéntanos. Eh... Se tiene que poner una pantalla verde. Ya. Y... Acá en el Zoom... Eh... En el video, donde aparece una cámara... Ya. Hay una flechita. Ya. Hay que clicar y elegir un fondo virtual. ¡Ah! Ahí se pone... Se pone cualquier imagen. ¡Qué interesante! ¡Gracias! ¿Por qué te pasa? Pero la puede consumir. ¿Ah? La puede consumir. A la Maite le pasó. ¿Cómo eso? ¿La puede consumir? O sea, por ejemplo, a mí se me muestra el pelo. El pelo se me muestra como la pared. Verde. ¡Ah! Ya, ya, ya. Ya entendí. O sea, no es... No es tan efectivo. Tiene que tener el color verde sólido. Sin nada atrás. Nada que lo interrumpa. ¡Ah! Mira que son ingeniosos. Yo no tenía idea porque... Estoy grabando para primero a cuarto... Videos de la vida y la alimentación saludable en YouTube. Ya, no sé si me han visto. Soy una artista ahora. Ya, vamos a continuar. Sí, tía. ¿Sí? Ya, yo sí. Poneme un dedito para arriba. Estoy igual que la... Ya. Vamos a seguir. Vamos a ver. Uno de los alimentos más ricos para desayunar es el huevo. ¿Qué otras formas, aparte del huevo frito y el huevo revuelto, que es muy conocido, lo podemos consumir? Porque el huevo frito, huevo cocido, la idea es que no sea frito. Huevo duro. Francisca. Huevo duro. Huevo duro. Muy bien. Una porción. No te vas a comer 10 huevos. Vicente. ¿Qué otra forma del huevo hay? Está el huevo a la copa. ¡Duro! ¡Bien! A la copa. Otro. ¿Cómo? Con ensaladas. Huevo en ensaladas. Huevo a la ostra. A la ostra, qué rico, pero... A mi papá le gusta. Saben ustedes que el huevo cocido, tiene muchos más nutrientes que el huevo crudo. Ya, en cambio, la zanahoria cruda, tiene mucho más nutriente que la zanahoria cocida. ¿Sabían ustedes eso? Yo he aprendido harto haciendo estas clases porque yo no me manejaba mucho. ¿Qué otra forma de hacer el huevo? Hay harta, po chiquillo. Huevo revuelto. El huevo revuelto. Tortilla de huevo. Tortilla de huevo. Tortilla de huevo. Omelette. Omelette. Qué rico el omelette. ¿Relleno con qué? Con pollo, jamón, queso. Saludable. Con más huevo. Oye, qué chistoso. ¿Quién habló? ¿El que no habla nunca? ¿El que puro duerme? ¿Cómo se llamaba? ¿Damián? No, era broma. ¿Qué siempre estaba en el objetivo cuando terminábamos la clase? ¿Se acuerda, Damián? Ya sí. Buena memoria. ¿Qué otra forma? Ah, sí, se escribió omelette, ¿cierto? Omelette. Frito. Ya. Damián, ¿qué otra forma? Huevo frito. Huevo frito y revuelto, que eso lo hice yo. ¿Ya? ¿Hay otra forma de hacer huevo, no? Ensalada. Bueno, en ensalada. Solo anoté eso. ¿Perdón? Solo anoté eso. Solo anotó eso. Ahí tiene el huevo el Vicente. Él es nuestra artista de Zoom. Mi papá hace huevo con queso. ¡Qué rico! Huevo con queso. Sí, es rico. El huevo con jamón también. El huevo con jamón. Yo comía así. Huevo con jamón igual y rico. Huevo con mantequilla. ¿Cómo es el huevo con mantequilla? Tiene muchas gasas eso, pues. En vez de aceite, mantequilla las hacen. Huevo en mantequilla. ¿En mantequilla? No es muy saludable, ¿eh? Ya, pero como yo puse un alimento para desayunar el huevo, se puede comer de diferentes formas. ¿Ya? Chicos, esta receta la vamos a dejar para la clase que viene. ¿Ya? Pero vamos a completar nuestro glosario, que me lo tienen que enviar por correo. La próxima clase. Teníamos, yo les había puesto proteínas, enfermo, vitaminas, dieta, higiene, carbohidratos, sano, minerales, débil, frutas. Ustedes pusieron calorías, sobrepeso, ansiedad. ¿Hay algún otro? Lo escucho. Sodio. Sodio, bien. Bien, vayan anotando, porque tienen que mandármelo por correo el próximo viernes. ¿Otro? Profe, también pusieron sedentarismo. Sedentarismo. A lo mejor a mí se me borró. ¿Otra? ¿Qué otra? Azúcares. Azúcares, ya. Los vamos a dejar así. Muy bien, chiquillos. Trabajaron muy bien hoy día. Nos vemos el próximo viernes. Un besito grande. Los quiero mucho. Y no salgan de casa, pórtense bien. Y lávense las manos siempre. Cuídense. ¿Ya? Chao, que estén bien. Chao. Chao, Vicente, un artista hoy día en la clase. Felicitaciones.